Bueno, cuando recibimos a Dios, algo que nos puede debilitar, que nos puede apartar de la relación con Dios, que nos puede quitar ese fluir, esos ríos de agua viva, esa presencia de Dios, esa pasión, es evidentemente el no perdonar. Normalmente el enemigo va a poner personas que amamos, personas que realmente son importantes para nosotros. No nos va a afectar a alguien que pronto haga algo en cinco minutos que no tenga nada que ver con nosotros, pero sí alguien cercano, alguien que amamos, porque lo que él necesita es que nosotros no perdonemos. Cuando no perdonamos, dice que no podemos alcanzar la gracia de Dios. Entonces, el tesoro más grande que nosotros tenemos es la gracia de Dios, es estar conectados, pero cuando no perdonamos, dejamos ese fluir, perdemos ese fluir, perdemos esa capacidad, esa unción, esa llenura, es entrar en la presencia, porque lo más importante es poder perdonar. Entonces, no sé si algunos de ustedes han visto Star Wars, la guerra de las galaxias, que le dice el papá, le dice a Luke, le dice anda, que es el negro, el malo, le dice anda, odia, porque si odias vas a ser de los nuestros. Si nosotros odiamos, vamos a estar del lado oscuro, vamos a estar del lado malo, nos vamos a llenar de esa amargura que el enemigo quiere que nos llenemos y nos vamos a empezar a alejar de la gracia de Dios, de ese poder de Dios, de esa presencia de Dios. Entonces, eso es lo que el enemigo quiere. Y durante todos mis años de servicio, mi enfoque ha sido en perdonar, porque dice la palabra de Dios que nosotros, el que conoce a Dios, ama. Si tú conoces a Dios, tienes la capacidad de amar. ¿Amar a quién? A tu enemigo. Tú puedes amar a tu enemigo, tú puedes hacerle bien, tú puedes fluir con ese amor de Dios, porque el amor de Dios está en ti si te dispones. Entonces, lo que yo hago es inmediatamente empezar a ayunar, empezar a clamarle a Dios por esa persona. La palabra de Dios dice que oremos por nuestros enemigos, que oremos por los que nos calumnian, que oremos por los que nos hacen mal. Dice también la palabra de Dios que nos gocemos cuando dicen toda clase de cosas contra nosotros, porque significa que somos verdaderos profetas. No sé si estás teniendo personas que hablan mal de ti, si estás teniendo personas que te han decepcionado, personas que te hacen cosas malas. Entonces, lo que tienes que hacer es realmente meterte en la presencia de Dios y decir, yo no voy a perder mi conexión contigo por culpa de una persona que me ha hecho daño. Lo más importante es que el reino de Dios fluya y llene y nos invada. Y la forma en que ese reino invade nuestras vidas es realmente metiéndonos con él y perdonando y amando a las personas que nos hacen mal. ¿Cómo las amamos y cómo llegamos a amarlas y conectarnos con ellas? Primero, no las juzgues. ¿Y cómo vas a hacer para no juzgarlas? Pregúntale a Dios, ¿por qué esta persona está haciendo lo que está haciendo? Dime qué es lo que le pasa a esta persona. Y Dios te va a empezar a explicar. Te va a empezar a explicar. Tiene dolor, tiene temor, tiene esta situación que es difícil para ella. Y una vez tú entiendas esa situación, va a ser fácil perdonar. Va a ser fácil. Cuando dejamos de juzgar, es fácil perdonar. Es fácil realmente meternos en los zapatos de esa persona, en las situaciones que esa persona está viviendo. Y tenemos la capacidad de poder amar. Y si empezamos a orar por esa persona todos los días, empezamos a ver cómo nuestro corazón se está enterneciendo, cómo nuestro corazón se está levantando a amarla. Pero tenemos que realmente batallar contra la falta de perdón. Si logramos amar a nuestro enemigo, amar a esa persona que nos ha hecho daño, entonces nuestro fluir con Dios y nuestra conexión con Dios se va a mantener y nuestro servicio al Señor va a fluir de una manera impresionante. No dejes que otra persona se interponga en tu relación con Dios. Dios quiere vivificarte cada día. Y su amor es hermoso y quiere darte amor por personas que no son fáciles. ¿Dónde vamos a ejercitar ese amor si no es en la iglesia? ¿Dónde vamos a ejercitar el perdón si no es en la iglesia? ¿Dónde vamos a ejercitar el gozo si no es en la iglesia? ¿Y con quién? Con personas difíciles. Hay personas que son difíciles. Pero Dios es Dios de amor y Dios de poder. Y Él está en medio de nosotros. Dios te bendiga. Chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina